Tiene la palabra consejera Nicole Bonifaz para que explique sobre los hechos por los cuales usted ha sido convocada a esta comisión. Gracias, señora presidenta. Bueno, muy buenos días, señor vicepresidente, señoras y señoras asambleístas. Como desde el conocimiento público, el pasado lunes 8 de julio se desarrolló la sesión extraordinaria número 34 del pleno del CPCS a las diez y media, terminándose aproximadamente a las 16 horas del mismo día, donde se escuchó las comparecencias de los tres postulantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para designar al titular del Consejo de la Judicatura. Preciso momento en el que empiezan las irregularidades por cuanto se estableció la sesión como permanente con la finalidad de que la convocatoria para la votación, para la designación pueda realizarse de manera inesperada, como se lo hizo, a cualquier hora y día, otorgando al proceso de inseguridades jurídicas y cuestionamientos. Es así que en horas de la tarde se realizó la convocatoria para la elección y consecutiva reinstalación de la sesión del pleno. Esto, sin lugar a dudas, impide el adecuado ejercicio de las designaciones, porque da poco tiempo para un sucinto análisis de las propuestas de los postulantes, como debe ser en beneficio del mismo Sistema Nacional de Justicia. Incluso el mismo reglamento para esta designación otaga un plazo de tres días para analizar el voto que faculta tal designación. Sopeso de la normativa específica del CPSCS, que por cierto el mismo presidente Fantoni está incumpliendo, la misma no se dio puntualmente a las 18 horas, por no contar con el quórum reglamentario, porque si ya lo tenían, no lo hicieron. Por lo tanto, ningún consejero o consejera puede señalar que a esa hora no estuve conectada, y peor aún que me esperaron 45 minutos cuando la sesión duró apenas 17 minutos. Por esto es que el argumento dicho por el presidente y la vicepresidenta es un despropósito, además de un contrasentido que pretende confundir a la opinión pública y a la ciudadanía. Esta serie de actuaciones, sin lugar a dudas, permiten no solo evidenciar la falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades de control, sino lo que es aún más agravante que el consejero Fantoni resuelve convocar al pleno vía Zoom en un proceso tan importante para el sistema de justicia ecuatoriano, en lugar de hacerlo de forma presencial, de manera que se garantice la participación de todas y todos los miembros de este cuerpo colegiado, previendo los posibles problemas de conexión, que den paso a las perspicacias a las que finalmente acontecieron, impidiendo que yo ingrese a la sala de la plataforma Zoom para ejercer mi deber con mis mandantes a dar mi voz y voto como autoridad del pleno. Es necesario que ustedes, señores y señoras asambleístas, conozcan que las sesiones virtuales lamentablemente no están claramente reguladas en las normativas de este consejo, ante lo que durante mi vicepresidenta también propuse reformar, pero no se hizo. Por eso es que resulta imposible garantizar la participación de cualquier consejero o consejera en las sesiones, pues se ha visto que algunos miembros se conectan a cualquier hora durante la sesión y, salvo mi caso, también se les permite ingresar hasta de manera física. Me hubiese gustado que el consejero Verduga esté aquí también, porque nosotros hemos estado siempre puntuales, hemos tenido que esperar, y creo que los medios se han dado cuenta, porque han estado presentes en las sesiones los miércoles, a veces hasta dos horas para que empiece la sesión. Mil disculpas que le interrumpa, consejera Bonifaz, únicamente quiero hacer una aclaración. El consejero Verduga fue notificado, envió una excusa, y pidió que sea convocado el consejero Alba Molestina, quien ya se encuentra conectado en el improporcionado a través de las credenciales de la Asamblea Nacional. Era importante que tenga conocimiento que en lugar de él se encuentra la persona que se solicitó. Continúe con la palabra. No solamente para que él también pueda certificar que incluso, o bueno, aquí está la secretaria general, cuántas veces, o cómo se ha quejado el consejero Verduga, de por qué no inician las sesiones a tiempo. Y hablan del respeto también, ¿no?, de algunos consejeros. Entonces, ¿por qué la excepcionalidad conmigo, a sabiendas de mi pedido de esperar un par de minutos, cuando incluso soy normalmente la primera en conectarme, y hasta condescendiente, en esperar a otros consejeros? ¿Por qué no me permitieron consignar mi voto, en este proceso tan relevante para el aparato de justicia ecuatoriana? Por favor, no nos hagamos los desentendidos del hecho anticonstitucional del pasado 3 de abril, donde se tomaron la presidencia arbitrariamente del CPSS. Claramente, esta no es una situación al azar. Se debe a que la señora Calvache y el señor Fontoni buscaron de cualquier manera que no exista mi votación en las actas, porque es evidente que juegan para sus propios intereses políticos y no por la transparencia que tanto promulgan en sus redes sociales y en los espacios de medios de comunicación. Es contundente que tampoco les conviene que la justicia opere oportuna y eficazmente por congraciar con ciertos actores políticos. Anticipo que ante cualquier tipo de acción que presenten de manera irregular, yo responderé de mayor medida y en amparo de lo que nuestra Carta Magna dicta. Porque la lucha social y equidad por la que vengo trabajando me suscribe. Porque sus actuaciones, como se ha visto, no se ajustan a ningún ámbito jurídico, y ellos lo saben. ¿Por qué creen que se excusan con denuncias maliciosas y por demás bajas de contra de mi gestión, e incluso de mi honra como mujer? Por eso, señora presidenta, quisiera, le pido que solicite a presidencia todos esos 1.200 trámites que tanto dicen en los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado con esos 1.200 trámites que he dejado rezagados y certificados? Bueno, entonces, señora presidenta, por favor, para que eso también aquí se evidencie. Y lamentablemente para el derecho a la participación que este Consejo sea un organismo con tanto desprestigio y poca credibilidad, porque el pueblo lo sabe y conoce de los tentáculos políticos que quieren manejar la justicia del país. Es por autoridades como ellos, los de la supuesta mayoría, que en la ciudadanía incrementa cada vez más la desafección por la política y las instituciones del Estado ecuatoriano. Estas prácticas antiéticas y antijurídicas solo socavan en una penosa politización y nada garante de derechos. Es por estas corruptelas que el ciudadano común no confía en sus gobernantes. Anhelo y apelo a que quienes fuimos electos democráticamente hagamos lo mínimo por recuperar la institucionalidad de un gobierno que responde por el país y no por la politiquería y polarización que tanto daño nos hace. Hasta ahí mi intervención, señor presidente. Muchas gracias. La asambleísta García. Estimada consejera Nicole Unifaz, recuerdo que... Buenas tardes, primero. Recuerdo que en su anterior comparecencia hice referencia sobre una denuncia que había realizado una asambleísta, Alexandra Castillo, si no mal recuerdo, ante la Contraloría General del Estado para que pueda revisar que usted, mientras estaba siendo presidenta de esta institución, realizaba más viajes que estando en la institución que corresponde. Hablo en la parte presencial. Tomando como referencia que estas conexiones y estas votaciones fueron virtualmente, ¿me puede indicar usted qué credibilidad tiene cuando usted ejercía estas votaciones? Porque comprendo que también hacían votaciones de forma virtual en su presidencia. ¿Qué tan credibilidad tenía estas votaciones y qué acciones de mejora hizo usted para evitar que casos como los que hoy estamos tratando sean realmente realizadas votaciones de forma presencial? Gracias. Consejera Bonifaz, remítese únicamente a responder sobre el punto que fue convocado para hoy. Señora Presidenta, creo que es necesario también que la ciudadanía y los medios de comunicación no tenga ningún problema en contestar. Bueno, en cuanto a la denuncia presentada por la asambleísta Castillo, creo que de los, me parece que dijo, 29 días que estuve fuera del país, cumpliendo agenda también, por cierto, como vicepresidenta en la ciudad de Nueva York con los migrantes, porque recordemos, como lo dije, también somos electos por el exterior. Así que eso, ahí el registro, en ningún momento he estado afuera o he dejado en la separación la presidencia, como era lo que decía. Mi consulta fue relacionada sobre la virtualidad, esas reuniones, acciones, votaciones de la virtualidad. ¿Qué tanta credibilidad en ese momento sí tenían y hoy pierden validez? Bueno, en mi presidencia nosotros, al menos, hubo muchas veces que yo estuve sola. Y eso incluso fue algo por lo cual la Contraloría nos hizo el examen especial, amplió su examen especial a todos los consejeros porque quiso hacerlo solo conmigo, porque yo fui la única persona, yo era la única persona en muchas sesiones que estaba sola en el consejo. Seis de la tarde, siete de la noche, lo pueden ver, las sesiones son públicas, están en la página de YouTube. Así que, por ese lado sí, tuvimos sesiones virtuales, pero como digo, yo también soy respetuosa, esperábamos a los consejeros, entraban tarde, también lo pueden ver, y al momento de consignar su voto, sí les daba el uso de la palabra y también la consignación. ¿No hubieron votaciones en esas reuniones, en esas reuniones virtuales que usted lideraba? Claro que sí, hemos tenido reuniones virtuales mientras estaba en la presidencia. La última pregunta, ¿me puede usted indicar cuál fue su justificación en la cual indicó que no pudo ejercer su voto? Como lo dije, me conecté, me sacaron de la sala de Zoom y la segunda vez que me volví a conectar, no me dejaba ingresar y es por eso que escribí y también le trabí a la consejera Saltos para que lo diga públicamente antes de que se acabe la votación y tengan ahora esta narrativa de mi impuntualidad y segundo, de que ya se agotó el debate y como lo pudieron ver, ingresé ya por las palabras de la consejera Saltos y lo dije, estuve en sala de espera, pero igual me cortaron, cerraron la sesión abruptamente. No entiendo por qué. Gracias, consejera Nicole. Ah, por favor, asambleista Spink. Dos preguntas rápidas. De lo que usted nos ratifica, que usualmente en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana se esperan a los diferentes vocales sin ningún problema. O sea, en su experiencia, usted ha sido presidenta, se los espera, no se los llama por teléfono como en el Consejo de la Judicatura, porque en el Consejo de la Judicatura inclusive se los llama por teléfono, se los espera 15 minutos. Acá sí se espera a que los consejeros, yo lo acabo de poner en un video, en el caso del consejero Guarderas, usted nos ratifica eso, y considera usted que si su falta de participación afecta la transparencia de la votación. Sí, respondiendo a la primera pregunta, sí, siempre lo hemos hecho por el mismo respeto hacia los otros consejeros, porque entendemos también que existen agendas, a veces hay, no sé, entrevistas en los medios en la mañana, y por eso se lo hace. Y a la segunda pregunta, claro que afecta a la transparencia, y más aún cuando lo tenemos en la sesión, y con las palabras de la consejera Saltos, que no podía ingresar, y ella misma lo dijo. Me parece increíble que no se la deje entrar. Así que sí, por ese lado, sí es una falta de transparencia por parte de los consejeros. Sí, y solamente quisiera decir algunas cosas en cuanto a las intervenciones del consejero Fantoni. Yo la verdad sí aplaudo que se haya enviado esto también a Fiscalía, a Contraloría, porque es lo correcto que se haga el peritaje, porque yo en algunas entrevistas he escuchado a la consejera Calachi que se va a hacer algunos informes técnicos, no sé, peritajes a la interna. Pero, ¿quién es el coordinador de TICS? Alguien puesto por el presidente, o no sé si la vicepresidenta. Lo mismo la secretaria general, una persona que ella ha evaluado también todo el proceso de mi remoción, entonces no sé cómo estará ese informe o el video que piensan presentar. Entonces, por ese lado me parece lo correcto, ¿no? Segundo, y aclarando algo también ahí, yo presenté un escrito que se me oficie. Yo presenté justamente el día de ayer una solicitud de copia de la sesión extraordinaria del día lunes para que se me entregue y lo que digo es, actualmente, textualmente, copia de la continuación sesión de pleno extraordinaria número 34 de 8 de julio de 2024 en versión de Zoom, no de YouTube, para proceder con el respectivo peritaje. Me han presentado, no en Zoom, por eso no sé ellos qué tendrán, pero no me han presentado en Zoom, sino en YouTube y editado porque no está en la última parte, sino con fotografías de la sesión de YouTube. Aquí también tengo la prueba, entonces tampoco están cumpliendo con mi pedido. Y esto se lo solicité al señor Alex Santiago Seas, que es el coordinador de comunicación. Así que hasta ahí nada más mi intervención para dejar un poco claro cómo está todo. Gracias. Gracias.